Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y fui ya no puedo verte, porque yo quiso quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión, en tus besos no encontraba El calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me dice comprender todo el bien, todo el mal El hecho no está mi vida Y apagándola después Ya hay que mirar a la oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me dice comprender todo el bien, todo el mal El hecho no está mi vida Y apagándola después Ya hay que mirar a la oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque yo quiso quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión, en tus besos no encontraba El calor que me brindaba, el amor y la pasión Esta historia de un amor como no hay otro igual Que me dice comprender todo el bien, todo el mal El hecho no está mi vida El hecho no está mi vida Y apagándola después Ya hay que mirar a la oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor como no hay otro igual Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me dice comprender todo el bien, todo el mal El hecho no está mi vida Apagándola después Hay que mirar a la oscura Sin tu amor no viviré 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 Gracias.